Usted, Edgar, le voy a leer su mente. A usted también, a Huilda. A ti también, Karina. Ustedes en casa también. Quiero que piensen un número del 1 al 10. Ya lo tengo. No me lo digan. ¡No me lo digan! Le voy a leer la mente a todos. Primera instrucción. No me lo digan. Piensen un número del 1 al 10. ¿Lo pensaron en casa también? Claro. Súmenle 10. Ok. Resten 3. Ok. Ahora súmenle 5. ¿Lo tienen? Sí. Ahora restenle el número que pensaron. En casa también. Ya. El número tuyo, 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 tuyo. Es 12. ¡Sí! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Era 12! ¿Quién más le tocó el 12? ¿A quién más le salió el 12? ¿En qué número pensaron? 7. Yo en el 8. ¿Cómo lo hiciste? Yo en el 8. Pensé en el 8. Y luego me dijiste, súmale 10. Sí, vamos adelante. No puedo conversar con gente que no entiende este nivel. Necesita una calculadora. Este nivel metafísico. Todo cuadra. Esta relación es espectacular. Todo cuadra. A ver, ¿puedes adivinar cuál va a ser la decisión de Wilder? Sí. Adivinela. Que sí, que sí.